hola a todos bienvenidos sean a mi canal cuando creía que ya lo había visto todo me encontré con esta mujer de españa quien asegura ser dueña del sol e incluso demandó a eva y por bloquear su venta de parcelas lo que ha generado gran polémica en todos los medios digitales obvio comenzamos y es que hoy en día existen cientos de personas dispuestas a adquirir un título que los certifique como dueños de algunos cuerpos celestes lo que es no tener que hacer señor incluso en internet se pueden encontrar miles de sitios donde se puede parar una cantidad simbólica a cambio de un certificado que acredite al usuario como dueño de cualquier estrella comete etcétera aunque cabe señalar que estos títulos no tienen validez oficial miles de internautas han adquirido esta práctica como una forma de pasar el tiempo sin embargo una mujer en españa se ha dado a conocer por asegurar ser la dueña del sol y tener la documentación de ello así como lo oyen maría ángeles durán es la mujer española que asegura ser dueña del sol aunque muchos la han acusado de únicamente querer beneficiarse económicamente pues comenzó a vender parcelas por ebay fue desde el año 2010 que esta mujer quien trabaja como perito judicial logró adquirir un acta notarial que la declara como propietaria del sol todo comenzó porque ángeles durán que también se desempeña como escritora se encontró con la historia de denis hop un estadounidense que en 1980 dio con una laguna legal que le permitió reclamar la luna entonces la mujer española tuvo la idea de hacer lo mismo pero con el astro en rey ya bueno así que luego de un largo proceso ángeles durán obtuvo los papeles que la señalan como propietaria del sol incluso en una parte del documento que tiene se puede leer propietaria del sol estrella tipo espectral g2 que se encuentra dentro del sistema solar situada una distancia media de la tierra de unos 149 millones 600 mil kilómetros aproximadamente a bueno luego de obtener estos papeles la mujer tuvo la genial idea de vender parcelas del sol por ebay sin embargo la compañía le bloqueó la venta de estas partes del sol pues lógico no bueno pero el conflicto no terminó ahí puesto que durán decidió emitir una demanda en contra de esta compañía no obstante no tuvo resultados exitosos puesto que el argumento de la defensa de ebay declaró que el sol no es un bien tangible destaca que tras darse a conocer este conflicto varios internautas han amenazado con emprender acciones legales contra la española por los daños que el sol genera en la piel además de cobrarle por la pintura de los coches desgastada por este mismo ok ay dios mío las cosas que se encuentra uno yo pensé que el único que vendía terrenos dentro de una laguna era tres patines pero bueno tres patines era de un programa cómico esta mujer es simplemente una vividora si fuera mexicana yo la demandaría por el cáncer de piel que el sol le ha provocado a mi mamá bueno pues aquí les dejo esta loca nota les agradezco mucho su atención hasta la próxima y